¡Salud amigos! ¿Son frutas o son vegetales? Son frutas y como tal podemos hacer una deliciosa mermelada de tomates. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito los tomates pelados y entre las diferentes maneras que tenemos para pelar los tomates voy a usar el sistema del agua hirviendo. Nosotros lo que vamos a hacer es, fíjate, sacar la partecita verde de tomate, le voy a hacer un corte aquí detrás en forma de cruz que no sea muy profundo y esto lo vamos a poner en agua hirviendo y lo vamos a dejar más o menos unos 20 segundos en hervor. Una vez que los tomates aflojen la piel aquí dentro lo que tenemos que hacer es sacarlos y ponerlos en agua bien helada. Fíjate como se ve que se afloja la piel pues nada, ya lo tenemos. Sencillamente vamos quitando la piel y va saliendo todo, se despega automáticamente. Voy a trocear los tomates y los vamos a dejar reposando con los demás ingredientes. Y voy a poner el zumo de medio limón y me está faltando la vainilla. Y ahora sencillamente voy a dejar esto tapado y lo ideal es que repose una noche entera. Ha llegado la hora de coser nuestra mermelada. Vamos a ponerla en una cacerola. Lo ideal es tener una cacerola de cobre para hacer este tipo de cocciones que tardan mucho en el fuego. Yo lo voy a hacer en una cacerola común y lo que voy a hacer entonces es tener cuidado y hacerlo a fuego más o menos bajo para que la cocción sea bastante suave y no afecte el sabor del tomate. Bueno, aquí tengo la mermelada que ya está terminada. La mermelada ha espesado bastante y se ha reducido como es normal. Aprovechando que la mermelada está bien caliente no voy a sacar las vainas de dentro. Lo que voy a hacer es ponerla en unos frascos de mermelada que están bien lavados con agua hirviendo. Y para asegurarnos la esterilización de esta mermelada lo que deberíamos hacer ahora es poner una cacerola con agua hirviendo y poner este frasco boca abajo de esta manera y dejarlo más o menos un minuto dentro de la cacerola en hervor. Yo lo que hago es poner también un trapo debajo dentro de la cacerola para que cuando ponga estos frascos pues el impacto o el golpe no vaya a romper los frascos. Espero que te haya gustado. Es muy rica. Pruébala porque es muy fácil de hacer y no te olvides de encontrarme en Twitter arroba con el chef Facebook barra con el chef y suscribirte a este canal por otras recetas e ideas. Muchas gracias y adiós.